No sé, creo que quedan... ¿Cuántos equipos había al final? ¿No eran cuatro? Venga, Diego, está en la descripción de... De la sala de espera, si no quieres ver. Tres equipos... No, dos, cuatro y seis equipos. Vale, 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 vale. Vamos a parar y se cambia en vez de... Eh, Edu, tú también. Va, tengo un equipo enemigo. Anticheatón. Ay... Vamos a ver qué tal. ¿Te deja ahora, señor, espectador? Eh, sí. Digo yo, que si no me queréis para nada me voy a margenar por ahí a un canal. Pues tú mismo. Eso ya me ha gustado el servidor. A gusto del consumidor, ¿no? Claro. No, aunque no sé si quedarme. ¿Quién es la asesio? El tito. No sé si quedarme para flamear un poco de... Fernando y mi compañía. Como tú veas eso. Bueno, ya estamos, ya parece que estemos listos. Vamos a darle. Bueno, ahí tenemos los picks. Ah, bueno. Eh... A Nina con un Blitzcrank. A Nano con un Genaro. A Rambo con el tiracubatar de Nunu. A Sarai con Singers. Y a Titote con Corki. Y por el otro lado, por el... Por el... Por la parte de Fat Girls. Tenemos a... A una Leblanc, una Leona, una Jinx, un Garen y un Jax. Puff. Lo que daría por coja es a Leblanc. Y yo... Y yo... Esa Leona. Me encanta, tío. Pero... Te veo una cosa, eh. El equipo azul... Ojo. Ojo. Hay un Garen. Sí, sí. Ojo, ojo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. En... En Anoeta. Hay un Garen. Por favor, pedimos a ese Garen que baile. Ojo, que hay un Garen. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a... Vamos a estar muy atentos a que ese Garen baile. Blitzcrank y un Singers, eh. Van a jugar baloncesto. Solo digo eso. Ja, y quién va a hacer daño de ahí. Genar. Genar. Corki. Genar. Corki tiene penetración de armadura, de pasivo. Así que... Y el Nunu peganzón, eh. Ya. Sí, pero es que hay un Garen. Es una Garen. Es una Leona que no te va a dejar respirar. Y una de Blanc. Sí. No te digo que no. Pero esto es como todo. Singers al principio es muy malo. Y en Dead Green no lo baja nadie. Y en Nunu pasa exactamente lo mismo. Genar. Es un campeón que no me termina D. Pero está D. No está mal. O sea, lo W de Genar sin transformar. Yo lo dejo ahí como Ben. Y yo lo dejo en Garen. Es la canción, ¿verdad? Es la canción de Garen. Bueno. Vamos a ponerla. Al final la la haremos famosa, eh. La canción con Garen. Por seguro. Ahí ahí, ahí ahí. Estamos escuchándola ahora mismo. Venga, cantad conmigo. Imaginaos a los de que estén viendo el streaming Esta canción Mientras Garen baila Es que mientras esperamos este minutito Por favor ponedla vosotros y cantadla conmigo Y por que no has visto el videoclip Para 3G tiene que estar viendo el streaming no que no está flipando Bueno pues un saludito a esos 9 y un abrazo psicológico Que calor hace en mi habitación que no tengo el ventilador puesto para que no se oiga mal el streaming Y me estoy asando de calor No pasa nada Yo te abro mi ordenador desde aquí Y flipan colores Ábreme tu corazón Es un andaya andaya Eh se ha puesto rojo Oh si nena yo se Garen con mi skin Además es que no es esa skin El baile Bueno eh Leblanc Diamante O sea Que me presenten a esa chica por favor Para si tú te vas con cualquiera También eh O sea No te crees Pero ven que había quedado Me estás llamando a Mujeriego o algo de eso Oye la última La última La última vez que jugué con Anina un Aram Y le tocó Blitzcrank Me machacó eh Y era un Corki No quiero decir nada A ver si este Blitzcrank Destaca sobre el anterior O no O que decís Si se trepa enganchar Es la misma skin Eso sí es verdad Depende de la ancha que tenga De coger gente Uff Pero es que sale Blanc Uff Es que da miedo Da miedo El mismo miedo O sea Te tira un combo O medio combo Y hasta un muerte A más Supongo Supongo que ir a daño Garen teniéndole una Si si Garen Supongo Y Jinx Que mata desde su casa Y a más Se excita Y está loca Que se lo dijo el médico También ¿Por qué no usar una pistola? Que disparo de pistolas Estás zombado Me encanta Es de mis personajes favoritos ¿Estás enamorado o qué? ¿Verdad? Bueno ahí vemos Sí existe Eh ahí está bailando Garen Sí señor Eh ojo a Garen eh Ya lo hemos perdido Tintintin Tintintin El personaje con menos baile del juego Bueno, pues a ver, veremos a Nano ahí con Genar y a Rambo con Nunu, a Sarai con Singer, vamos a ver qué tal se defienden. Ahí va a ser gancho, no hay nadie, eh, Gasebigo. Tío, ¿qué está haciendo Galen? Parece que está haciendo… Hace, antes de empezar a hacer presiones hace otra cosa y ya. Sí, y entonces el Nunu, ¿qué está haciendo, eh? El Nunu, ¿qué está haciendo con la mano? Pues airear. Ahí va a ser gancho. Nada, le está dando frescor a Sino, a ver si le llega la mente. Qué calor. Dale calor, dale calor. Bueno, vamos a ver cómo empieza esta. A ver ese helicóptero. Ahí va Leblanc, ahí va Leblanc para atrás. Ahí se tira el helicóptero. Ahí va Garen. Uy, ten cuidado, Garen. No, el primer ítem que se ha cogido ha sido vida. Cuántos Kurang he echado a la vez. Qué desperdicio. Bleak, gran policía. Ojo, que pillan a Jinx. Primera cajada. Ojo, que pillan a Jinx. ¿Cómo es posible? Ojo a Nunu, que sale escaldao. Nano también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Por parte de Jinx. La ha hecho muy bien, la verdad. Ha tirado la granada. Ha hecho salvado. Vaya, vaya, vamos a tirar Leona, eh. La ha metido al stun a Corki y luego se ha ido a por Nunu. Que vaya espada más guapa lleva, ¿no? ¿Quién, Leona? Sí, sí. Sí, la de la Valkiria está guay. Y el escuelo está tan chico. Espera un segundo. Yo no sé si estoy ciego o no, pero... Ah, no, no. Vale, vale. No, no, no. Parecía que se veía como un tanga a la Leona. Sí, es el efecto, es el efecto. Son mis ojos que no... Son tus ojos que miran mal. No, miran bien, miran bien. Ven a través, ven a través. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero esos ojos. Yo quiero esos ojos. Está realmente la palda, eh. La pasiva de Genar. Haciéndose enorme. Peño. Dime. Problema con el tuit. Sale lo de wztf.com con el rollo de los personajes. Pues perdón, que no lo he cambiado, sí. Déjenme entrar. Me han entretenido con la canción de Garen y demás. Vale, ya lo pongo bien. Gracias por esa anécdota de algún compañero. Muchas gracias al que nos lo ha dicho. Te mando un beso psicológico, eh. Que ya no juegas conmigo. Que ya no juegas conmigo. A la letal le da igual todo, eh. Si tiene que tirar algo, lo tira. O sea. Es la que menos vida tiene. Pero está jugando agresivamente para hacerles daño y quitarles vida. Además, si te fijas, no pulsean tampoco una barbaridad, ¿sabes? Bueno, mantienen las distancias y a la mínima que ven la oportunidad, pues... Sí, sí. Intentan que vayan al centro. Yo quiero ver ya ese level 6 de los dos equipos. Además, si te fijas, se mantienen siempre detrás de los minions, ¿sabes? Para que no pueda hacer nada Blitzkan. Sí, pero aún así yo creo que el Blitzkan debería de moverse un poco más. Porque no está... No le deja. No está cogiendo a ninguno. No le deja. O sea, Jinx le está tirando la W para ralentizar. Y... Y si no, Leona se encarga especialmente de ese Blitzkan. Ahí va el helicóptero, le stunea a Blitzkan. Sí. Ya está. ¡Bum! Está muy rápido. Ojo, que se escapa. Es Genar. No, Genar. Ah, sí. No, así no servía y nada. Se ha tirado y ha muerto. Bueno, pues parecen que estas chicas dan guerra, ¿eh? Sí. Sí. Al menos se nota que saben lo que hacen. Sí, sí, sí. No, y se mueven muy bien. No, y se mueven muy bien. Cuando dicen allá voy, ahí van. Tanto... Tanto unas como otras. Están haciendo bastante bien. Se mueven muy bien, ¿eh? Hacen muy bien las cosas en equipo y... Tienen ahí, tienen ahí. ¿Te habrán jugado en CSGO? ¿Tú crees? Trambo. Quédate con el nombre de Algune y que te enseñe a jugar a ti también. Bueno, a ver si Blitz coge... Por lo menos a Leona. No, no queda coja. Ojo que se ha tirado a Leona. Sí, sí, se ha tirado a Leona. Ese stun de Jax que no llega. Muere Jax. Sí. Muere Nunu. Ojo a Single, a ver si puede tirar alguno para atrás. Mira como lo ha hecho daño. La han vendido. Claro, claro. Está bien hecho. No en Blitz a Single, por dios. Vamos a exigenar. Uuuuuh. Ahí va, ahí va. Me ha faltado un prender ahí. Otro, otro. Ese flash de... Ese flash de Jinx. Están todos muy tocados, eh. Un pedrojo, un pedrojo de hace nada. Y puedo hasta ahí una barbaridad. Yo, yo me tiraría, eh. Yo me tiraría. Sí. Yo tiraría a alguien pedrojo en mitad de todo. Uuuuuh. Uuuuuh. Ojo que le ha pillado. Blitzcrank, a Jinx. Va, muere Jinx. Qué buenas, qué buenas. Estos bajas. Pero aún así, fíjate, la han derrazo muchísimo al Shinge y a Blitzcrank, eh. Con tan poca vida. Sí. Ahí va ya, sin remordimientos. No se lo piensa, papá. Pillan a Garen, le levantan. Ojo. Muere Garen. Ojo. Cojo la de Blitz. Cojo la de Blitz. Cojo la de Blitz. Que puede causar mucho daño ahí. Cojo la de Blitz. Tira un cubata. No no, a Jax. Le mete el stun. Ahí va Leona para defenderlo, todo ahí ya. Vale, la han desarmado. Bueno, pues yo regularía un poco Porque estáis muy tocados Y la Leona Vaya rango Bueno, dos bajitas para Leblanc Y una Marajax Y eso que todavía tiene su alopatora Cuando se mete a penetración de armadura Hoy penetración básica Se van a cagar las patas Qué lástima, qué lástima Leith no haya pillado a A la Leblanc Pero si es que aunque la coja Va a saltar dos veces Y ya es que no la tiene No, pero cuando la ha enganchado Le ha metido el puño Al Gareth Y a lo mejor por eso No podría haber paralizado ahí Pero bueno, primera torreta tirada Sí, hombre Tienen más daño Yo creo Bajo mi punto de vista Tienen más daño El de equipo rojo O morado Y hay que ver si realmente Estas chicas saben jugar con Con esos personajes Porque A ver, saben Pero a lo mejor saben mejor Con otros personajes Que no estamos viendo el potencial Realmente Que no podemos ver el potencial Realmente de nadie Porque como son Arams Bueno Si, se tira todo el equipo Poco a poco Se japa a Leblanc Están pegando a Genal por detrás Se ultima en uno Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos Tito Vamos Tito Vamos Vamos triple Tito Como te queremos En cuatro Vamos ya Vamos ya Corki Se vuelve loco Le pilla a Stun de Leona Y es la destroza Es que la gapa de fuego solar 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 Ya bueno No sabía ni que estaba ahí Así que Como que se tira Jazz Pega el stun Va 7-3 Corki 2-1 Jeans 6-3 Jax 6-1 Leblanc 6-3 Jax O sea O sea Ojo a Jazz El Garen va tanque Como debe de ser Se tanqueará todas las torretas Y los demás pegarán ahí a muerte Eso es así Eso es un hecho Bueno Sí, la Leona también está haciéndose Tanque No, el Leona inicia y Garen tanquea Eso es Claro, no sé Bien Está haciéndolo muy bien La verdad Ahora sí que la ha pillado Ojo Ojo Que van a perder la teamfight Bueno Ahora sí Se han revuelto bien Queda el más peligroso Ojo Uy, uy Que asfartona Si le ha quedado en la zona de De no daño Pero Bueno, la asfartona Y además Se la ha hecho con la ulti que quita más Pues Está haciendo daño al final, eh Sí, la hoja del rey ahí está pegando, eh Pero en el Leona que encarra lo que le va a pasar A distancia, a distancia va quitando poco a poco Ya, está muerto Estaba claro Y ahora el stun de Jax Ojo, ojo De esta no van a salir No le ha quitado nada el Garen Uy, le he olvidado el Jhin Lo están pasando muy mal Sí La verdad es que sí Está muy bien organizado Están haciendo cada uno su papel, eh Pero bueno, a ver si Tito se puede hacer ya Que estáis Por lo primero Está intentando hacérselo No, no se haga la vuelta El avión Sí, sí, se lo ha hecho La torre Arriesgado un poquito ahí Jax O pillan a Jhin O pillan a Jhinx Coge lo Se tira a Gea Lejapa Más flash Estonean flash de Leona Está protección muy bien Leona, eh Porque podía haberla dejado tirar Y esta dos miravuelta en la vuelta Y esta dos miravuelta en la más A ver No, no se sacó No pusea Ahí se tira Jax y bajo torre Uff, ese stun de la Leona El stun también de Jhinx Jocodrilo, sacamuelas Tira el ulti El corcho Baja Tira misiles Sí Coge la vida Le va a pegar el stun 94 Leona Claro Se va a cagar vivo ahí Contra los cinco Yo intentaría bajo torreta Hacer un poco de daño Porque torreta es hasta ahora mismo perdida ya Tienes que usar el aluminio Antes de que lleguen a torres Si no, te las rompen Ojo, porque no han tirado torreta porque no han querido, eh Tírale el ulti, Corki Ahí se tira a Jax Le pillan a Jax, muerto Muy bueno ese enganche de Blitz El Corki le está haciendo Y bueno, están ahí, eh Bueno, sí, van perdiendo 15-28 Pero, ojo Que se están recuperando un poco Y están jugando muy bien en equipo Y están jugando muy bien en equipo Esa ulti de Leona ha sido Sí, bueno Para presionar En plan de Por si se tiraba algo Lo que pasa es que están No, no se iban a tirar Eran más bien para presionar Están bastante jodidos de vida Sí, pegará la... Ahí se tiran bajo torre Tienen poca vida O sea, se hacen bien el focus Ahí va Nunu Asesinato doble de Nunu Qué buena Qué buena Rambito Buena Twin Fight Muy listo Nunu, eh Muy bien Rambito Ahí poniendo a Cubata Se quedan sin torre Se quedan sin inhibidor Sí, pero ojo Ojo porque lo que se han comprado Que vienen fuertes Ojo porque ya vienen fuertes Hoja de Balmortius Y capa de fuego solar Para Jax No, no muerto Regular y coger vidas Porque... Porque vienen fuertes, chicos Ahí va Jax Sin el muerto KS de Leblanc Bueno, KS El Jax lo tenía todo en full down Pero el básico No, no, no llega Lo tiene todo en full down Agasta la salta y todo Y sin que es correr Ahí se tira Jax Que pega muchísimo Corki se lo hace No se lo hace Se japa Jax Ojo genial Pegar a Jax Ahí muere Muere No puede ser ¿Cómo se ha quedado Jax? Lo he hecho muy bien Ojo porque si hubieran estado todos bien de vida Si se hubieran tirado todos en team file Y el anul se hubiera tirado la ulti Se va a suicidar Jax Es que lo que posee de las torres Antes se recuperaban Pero ya lo que posee Puseo esta Si, si Se han blanquitado mucho Está muy bien, eh Está muy bien hecho Vamos, please No miran las yerbas No, no, no miran Te va a pasar patrulla de esto Troleando el gare Le van tras por detrás Le van a hacer Un bocaque de los buenos Ahí va Vale, ahí vemos a Blitzkran Pegándose Contra 3 Pegándose contra 3 Ojo, eh Y van a perder Y van a perder Van a perder Ahí viene Leona por detrás Jax con su stun Nada, Genar Va a caer Se flashea Jins Se tira al heal Ojo que le pilla a Blitzkran Y está Blitzkran ahí Un poco vendido Coge de la mata No, se ha cambiado La misil en la Jins Y ha muerto por eso Pega más lento Y no tiene tanto robo de vida Supongo que lo había hecho Para hacer la Genaria A los dos A tanto no como a No, no, la he oído Porque se ha desesperado Porque quería el robo de vida Y es cierto que el impacto te da más vida Pero Eras más lenta disparando No, sin que Se ha suicidado a Leona Te ha dicho yo que quiero comprar ya, eh Que tengo aquí mucho dinero Va Va con un relay Un relay, el orbe Una capa de fuego solar Una Stabby Un relay El leona, eh Si, si, desde luego ¿Qué hace la Jins con el puñal de Static? ¿Qué hacele daño a Tau? ¿Qué hacele daño, eh? ¿El puñal de Static? Claro, para hacerle crítico Para hacerle crítico Parece una tontería Pero Han matado a Leblanc Ahora tienen menos daño Van a matar a Jax Es que se han metido muy mal, eh Si, se han metido muy mal Y Corki ha hecho el focus bastante bien No, y Corki lleva toda la partida atrás De todo Y matan Muy buena Que es lo que tiene que hacer Ojo, porque pueden ganar, eh Si, a ver, a ver si se dan prisa Aunque cuando salgan tienen poca vida Espérate que en uno Lo que pasa es que están bastante mal de vida ahora mismo Mira Leblanc, se va a poner las botas Y la Jax también Vamos ya, Pandora XP Increíble el Twitter, eh Qué cabrón Le ha faltado un flash No, no, ha tirado un flash para lado Ha tirado el flash para lado Y luego ha tirado el turbo Del Corki Pues ojo porque Bueno, salen No les da No les da tiempo Sale Nunu Genar Blitzcrank Singed en 6 Jadol fuera Genar sale ya Llegan Pero es porque Es el minuto 20 Paradis Y si no te tiras ahí Un minuto y medio Como un Gamber De todas formas Ojo porque ahora En la Teamfighter Que vayan a hacer Porque es este Teamfighter Es muy importante O ganan o pierden en esta No hay más Porque están los dos equipos a full Y mira donde están, eh Ojo, ojo, ojo Se ha tirado Leona Se han cargado Ahora sí Se ha tirado el Corki Y bien Como aguanta, Jazz Pero quedan los dos con mate Stun ajenado Ya está Me han echado muy bien el Foco Bueno, tienen que Tirar las torres Pero ya no es solo Que hayan hecho bien el Foco Es que el Corki Se ha tirado para adelante Porque no se lo esperaba Realmente el Corki Ha dicho Voy a tirarme y a ver Sí Bueno, pues jeje Eso está Vamos, ya es el inhibidor Sale el Corki No le quita nada, eh Y nada Bueno Pues Pues GG Pues nada Enhorabuena Y bueno Ya tenemos a los tres Para la liguilla Dame bebé Al calzoncillo Calvin Klein Y a Ifac Y a Ifac Girls Así que Bueno Darnos un Un minutillo o dos Y nos ponemos con Con la liguilla de tres ¿Vale? Así que bueno Ahora mismo Retomamos la conexión Y a